Sí, Oscar, lo escucho, lo escuchamos. Otra pregunta, a raíz de un hecho que ha sido público en el día de ayer, quiero saber qué opinión tienen ustedes con respecto a eso y que hay alguna legislación extranjera o alguien que lo está previendo, que es precisamente el uso que se hace en las redes, a veces por parte de Troll, a veces por las redes mismas, por las distintas redes sociales, menoscabando, desprestigiando, desacreditando a personas y que a veces quedan absolutamente, digamos, imposibilitadas de cualquier defensa, de cualquier posibilidad de hacer algo. Me refiero concretamente, ustedes obviamente deben estar al tanto de lo que planteó ayer la actual vicepresidenta Cristina Kirchner con respecto a reclamos que está haciendo la empresa Google, con respecto a una publicación y a una comunicación que se estaba haciendo por parte de la empresa con referencia a ella. Que no es nueva, porque creo que hay muchos casos, obviamente el de ella es muy notable por lo que ella significa, pero creo que hay muchos casos, sé de algunos casos que han ido a la justicia, que han recibido a la justicia, pero, bueno, primero, ¿qué opinión tienen ustedes? Si eso es regulable o no es regulable, si se puede controlar o no se controla, si hay ya estados que lo estén controlando o no lo estén controlando, ¿cuáles deberían ser las medidas o las acciones que se deberían tomar para evitar eso? Bien, queda abierto. Soledad, Santiago, Gustavo, ¿quién quiere responder? O los tres, ahí está planteada la inquietud. Bueno, muchas gracias. Con muy poco tiempo y sin haberse oído demasiado, pero quisiera responder algo respecto a la situación en general de este tipo de casos, más que casos particulares. La protección de los derechos de las personas en general se mantiene en nuestra legislación y no admite diferencias por cuestiones tecnológicas. Es decir, si nosotros queremos proteger el derecho al honor y la reputación de una persona, en nuestra opinión no es necesario establecer legislación nueva para respetar ese principio, como hablábamos recién respecto al derecho de niños, niñas y adolescentes. Ahora, no es un elemento menor los desafíos que plantea la aplicación efectiva de la protección de ese derecho en los nuevos entornos tecnológicos. Desde el punto de vista conceptual, en América Latina, esos derechos están protegidos y lo que necesitamos es buscar mecanismos de aplicación efectiva de ese derecho reconocido. El honor y reputación es uno de esos. Segundo elemento importante, las plataformas de Internet, en particular las más grandes, tienen una dualidad de actuación. Por un lado, son un espacio donde nosotros mismos, otras personas, publican determinados contenidos, textos, gráficos, videos. En nuestra opinión, si la plataforma no tiene nada que ver con el contenido publicado por ese tercero, no debería tener responsabilidad objetiva. Es decir, no debería haber, es un principio general, en la legislación general y en las estándares interamericanos en materia de libertad de expresión de Internet, que las plataformas no son responsables objetivamente por un contenido publicado por un tercero que usó esa plataforma, en tanto no se niegue a aplicar una orden judicial al respecto o no tenga algún tipo de intervención en ese contenido. En este caso, en este tipo de casos, lo que estamos poniendo en discusión, y eso es interesante porque lo vamos a seguir muy de cerca por lo que implica, e insisto, no he analizado la situación concreta de, digamos, quién tiene razón, pero lo que está planteado acá es que es si hubo o no hubo una intervención de algún tipo editorial, y permítame que lo diga entre comillas porque la plataforma no es necesariamente igual a un medio de comunicación, pero sí interviene de alguna manera en cómo se visualizan los contenidos que esos terceros publican. Es decir, no es una cosa que diga que no tiene responsabilidad legal sobre el contenido tercero, otra cosa que diga que no tiene ninguna responsabilidad. Ahora bien, si la plataforma tuvo algún tipo de responsabilidad, en la forma que ese contenido se visualizó o no se visualizó, si de alguna manera incidió en que se pusiera más arriba o abajo, en materia de priorización, bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Y en ese sentido, hay todavía muy poca cosa, hay mucha protección en Estados Unidos, a partir de la ley de decencia de las comunicaciones, que le permite una inmunidad, casi que impunidad muy grande a las plataformas para hacer lo que quieran en materia de moderación de contenidos, nosotros somos de la idea, y será para otra discusión, de que algunos límites y algunas responsabilidades tienen que tener. Pero no por el contenido posteado por un tercero, sino cuando intervienen en la presentación, en la selección, en la edición de ese contenido puesta a disposición pública, que es un poco lo que vamos a estar mirando en este caso en particular. Espero haber respondido con tan breve tiempo. ¿Personas tienen algo, María o Santiago? No, decías que sin tanto María Soledad o Santiago, ¿tenían alguna otra respuesta para esto? Lo que me permito agregar es que la dificultad que va a exponer el caso por la relevancia política de la denunciante y la visibilidad que adquiera quizás, acelere algunos procesos de discusión pública, política, respecto de una situación que es la regulación de intermediarios y la diferencia entre medios de comunicación tradicional y plataformas, que en Argentina había tenido discusión muy profunda en base a un par de casos emblemáticos, el caso Belén Rodríguez y algún otro caso más, un senador compañero y colega de ustedes, senador Genefes, en otra situación específica. Pero es una discusión que se viene, donde de nuevo, ahí me parece que, no soy un especialista en esa temática en particular y por eso anticipo mis explicaciones, lo que digo es algo respecto a lo cual el Estado tendrá que estar atento más allá de la resolución judicial a la que llegue en este caso, porque a mí me parece que es otro gran ejemplo de eso que planteábamos en relación al proyecto específico que Observacón propone en relación a la regulación de los OTTs, que es cuando se pone en discusión la capacidad de los Estados de establecer marcos normativos para el funcionamiento de la comunicación y la cultura. La dimensión de los actores involucrados, lo vimos la semana pasada en el caso de Estados Unidos, con el momento en que comparecieron frente al Senado los dueños de los GAFA, identifica la dimensión del problema. Estamos ahí en un escenario en donde está en discusión esto, que me parece que es lo que marcaba Gustavo y por eso complemento, que es la pregunta de si las plataformas hacen algo más que dar visibilidad a contenidos de terceros, en caso de información respecto de figuras públicas o no públicas, y en el caso de la configuración de contenido al que la ciudadanía puede o no acceder. Hay una cuestión sobre la que estar atentos. En la misma línea que Gustavo y que Santiago, Gustavo planteaba con razón que la tendencia, la línea con la que coincidimos es que en principio no tienen responsabilidad por lo que publican terceros, pero como dice Santiago, hay que ver hasta qué punto realmente no intervienen de ninguna manera, incluso en que ciertos contenidos sean visibles o no. Bueno, y en este punto que planteaba Santiago sobre la oportunidad también en términos de debate, que era una de las cuestiones que yo mencionaba también en mi exposición, cómo estos casos y la relevancia que tienen los actores intervinientes nos presentan una oportunidad para discutir y entrarles a la discusión pública sobre estos temas y eventualmente avanzar con los desarrollos desde el Estado. Bien, Edgardo, me habías pedido...